¿Pero vamos a hablar? Sí Güey, o sea, ya te tocó a Dalí y yo y ahora a Consuelo y yo Exacto Y el Vítor El Vítor, güey ¿Ya estuvo el Vítor? Yo no cagaba la del Vítor, ¿no? Sí, muy bueno Sí A mí me hubiera gustado que nos hubiéramos ido a un lugar donde hubiera gente así como una pinche A que se bajaron a bailar en la camioneta Pero la raza, ¿sabes? Porque como que eso siento que me faltó para el personaje Perdón Bajarnos a donde hubiera gente para que se llamara chico Güey, pero ¿cómo terminamos ese día? No, es que sí, ahí está mejor Sí, es que también, ya estábamos muy madreados ese día Pero quedó divertido, esa parte donde te paraste el perifero que te la prolongaste Nos paramos en la mitad del perifero, bueno, en la orilla del perifero ¿A bailar? A bailar No, güey, el güey que nos llevó a... Nos traía una pinche camioneta de todo el mes así Y me empezó que le iban a secuestrar Y me subí así a una banqueta y me empezamos a sacar gente a bailar Me cagaba Estaría bien que te pusieras alguna rola de la peli Sí, ¿cuál? ¿Cuál para ir? Este... Pues mira, hay una de Luna Park O sea, las Mil y Unas Noches, la de Flans, pero con Luna Park Ese es un arreglo que... Pero y la de esas... Mil noches, ¿no? Así es La de esa y esa así Así es Esa puede ser... ¿Cómo se llama la de y es así? Es lo que no te lo sé decir Tampoco sé cómo se llama la de que hago contigo, mi amor, que hago contigo ¿Qué opinión te merece Last of Us? Bien Ya vi el primero Me gustó mucho Pascal es una bestia, es una chingona ¿Cuál es que le puse? El de Mandalorian El de Last of Us El de Narcos Game of Thrones Ya, ya, ya El de Game of Thrones Red Viper Ya, ya, ya ¡Adiós, no eres mi consuelo! ¡Dúbala el boleto con el escorpión dorado! Voy a poner mi teléfono en el... ¿Puedo hacer una foto antes de empezar, chicos, chicas, por favor? Claro Oye, ¿este papel de tu dibujito es tuyo? Es de uno de mis hijos, tengo 83 hijos ¿Por qué? No iba a tirar mi chicle, pero ya vi que... Aquí... En el de 50, ¿puedo o no? Aquí, volteando hacia acá, por favor Ahorita tú Ana, aquí en 3, 2, listo, gracias Mira, ya me pasaron uno para que no lo regrese sus estudiantes Sus valiosos filmes ¡Adiós, avión de la ojera de la casi! ¡Cállase el volante con el escorpión! No trates de manejar como yo, escorpión Sí, drama Greeny 1,2,3,4,5,6,6 mono Huevo Gloria ® ¿Así te perdió? Así hay que tratarlos No sabes cómo está el pedo, pero yo sí Casi te llevo, culero ¡Karely Ruiz! ¡Está impactada! ¡Está anonadada! Uno que es bien seria ¡Ay, sí! Ahora resulta que es seria ¡Karely Ruiz! ¡Está bonita con el escorpión dorado! No, pero ahí sí salimos No, salen oscuras ¿Seguro? Sí ¿Quieres máscara? Les doy máscaras No, igual yo me siento mejor aquí abajo Si te recargas es que ya Sí ¿En serio te doy una máscara? No, así ¡Andale! Te doy una máscara Para que le de esos cabronazos al biche ¡Luis! ¡No, hombre! Traigo una pinche voz entera Es lo que te iba a decir ¡Qué bueno que nos eliminaron! ¡Ah! Ya me dejaron aquí Es que también Si te quedas en cada pinche hotel todo culero En el pinche caso El otro estaba más chido de nosotros ¿Y luego por qué te pasaste para acá? Pues con la familia Un ratito Antes de volar A ver, le pongo Le pongo Le pongo Bueno, pues aquí vamos a hacer todo Disculpen, bro Disculpen, bro ¿Sabes quién es esto? ¿Quién es este carro? ¿Cómo, cómo, qué, güey? Son nuestros parientes, ¿eh? Señoras y señores Luis Chávez El Divino Como yo le puse ¿De dónde eres? De aquí, de Ciudad de México Bueno, o sea, crecí en Naucalpan, güey Sí, ahí crecí toda Toda mi infancia y así, güey Pero al Chile, güey Ahorita está bien culero el barrio de ahí, güey Y me fui a hacer como más topado y así La verdad a la banda le ganan la travesura bien culera Ya te andan viendo como De ese, güey, trae feria, güey ¡Ni feria tienes, güey! Nada más estás empezando a hacer topado, güey Y me moví, güey Ahorita ando viendo ahí por sola, güey ¿Ya te estaban echando el ojo? Sí, güey Es que puede ser al revés, ¿no? O sea, hay unos que les pega para que los cuiden Y otros para que se los chinguen Exacto, güey Pasa de todo Tú me dices mi Yolcho Güey, 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 güey Yo, yo soy un sureño, güey Yo estoy, yo crecí por Y por la vía yarmita Sí, ¿lo vieron? Un rabo en potencia ¡No, este coño, acúrate! ¿Cómo ves, güey? Que traigo a Lexo en Álvarez Sí, ya lo vi De camarógrafo No, mamá Es que aquí se llevaron ¿Tú crees que se fue de vacaciones? No, preferiste, no ¿Preferiste, no? ¿Qué es la conexión de... ¿Qué es el... Ah, yo también te fui ¡Ah, mi chido, gordo, no, mamá! Esta la bella, gordo, ¿eh? No, no Pero no, pero no, lagarto Cerdo, lagarto Eres cerdo, lagarto Estamos grabando La que ahora haga el invitado famoso, güey ¡Oh, que la bella! Yo siempre tengo invitados famosos Si me prometiste un invitado famoso Ay, pinche son... Dile qué pedo, no mames Dile qué pedo ¡Ah, que reina! ¡Al volante con el escorpio dorado! Esto se graba y sale después, ¿no? Sí, pero vamos a... ¿Qué pasó? También unas, este... Unas historias para... Ah, para antes Para publicarlas antes Ya todavía está bien Perfecto ¿Ya estamos bien o qué? Grabando ¡Ey! Ahora sí ya valió verga Concha su madre Van a ver lo que es... Adorar a Dios en tierra ajena ¡Qué joder! Cortés También ¡Ya fuera de pedo, señoras y señores! ¡Fúngase de pie! Porque están las pinches leyendas vivientes ¡Pericos al volante con el escorpio dorado! ¡No! Mi pregunta es que si ahí se sentó el santo No Se sentó en una sillita de bebé que traigo ¡No! 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 Ahora sí le vamos a meter velocidad Agárrense a los dinosaurios que traigo atrás ¡Vámonos! ¡El gordosaurio! ¡Dale, gordosaurio! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Reaccionando! ¡Se cagaron los pinches dinosaurios! ¡Se extinguieron otra vez! ¡Pinches! ¡Cerdosaurio! ¡Listo! ¡No hablaste, pinche cerdozario! ¡No es que se la quería chupar y la chupar! ¡Ay, güey! ¡Cómo me enfada este güey cuando entramos! ¡Áblale! La otra vez estaba pedo y me dijo ¡Háblale, escorpión! ¡Lo quiero saludar! ¡No, mamá! ¡No se ha llegado, por favor! ¡No se ha llegado! Estábamos con Karim León, güey En Palenque Se acordó de ti en lugar de su vieja ¡No, pues ya está Tan entretenido está el Karim! ¿Ese pendejo me ganó mi lugar? Sí Sí ¡Grábalo, grábalo ahorita que le mienta a su madre! ¡Grábalo, broma! ¡No mames! ¡Deja, voy a mirar porque me estoy mirando, güey! ¿Quieres decir? ¡No! ¡No! Se fue a mirar ¿Qué no viste el pinche letrero que dice escorpión dorado? ¿No viste el pinche letrero que dice escorpión dorado? Aquí dice ¡Dios del universo no estacionarse nunca! ¡No te doy chance, no hay pedo! ¡La lucha no les luches! ¿Nos podemos tomar una fotito, güey? Obvio, güey Sí, también ahorita hacemos una foto para... Ah, va, va, va Si te la quieres tomar de aquí o... Sí, este... ¿Se puede subir historia, güey? Sí, güey, ahorita A huevo, puto, ya he chicoteo la verga, miren con quién estoy ¡A huevo! ¡Cállate a la verga, puto! ¡A huevo, puto, ya he chicoteo la verga, miren a huevo! ¡Cállate a la verga, puto! Una más ¡Qué chingón, cabrón! Gracias a ustedes ¿Dónde se van? Los micrófonos, sí No, ay No mames, nos matimos por lugares de... Que ya... Luego me da miedo que se junten tanto Sí Por la camioneta, ¿no? Por que les pegue, ¿no? ¿Quién era esa gana? ¿Era una amiga tuya? No O ya estaba planeada No, es mi esposa ¿Ah, sí? Sí Nada, es que siempre que me habla, nunca salgo de personaje y la cotorreo Y ya, pues depende de quién sea Pero no se enoja No, está chavo, pues padre Voy ¿Abro o no le abro? ¿Cuándo lo subes? Este, te digo hoy mismo, ¿ah? ¿Estuvo bueno o no? Sí ¿Me hizo volver bien? Claro Estuvo padre, ¿tú cómo te sentiste? Bien Chilango, te veo, eh Tú, cabrón Ay, ese chilango Ya nada más porque eras tapatío Y eres tijuanense y eres pachuquense Eres todo Aquí somos mexicanos O sea, la verga Y ahora sí, vamos a Que nos arresten, pa Para tener que platicar No, no, tranquilo Ya, 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 ya Y la dueña ya se ya me está echando ojos de pistola Ahorita le vamos a prestar la máscara Ahorita le vamos a prestar la máscara Ahorita los putazos Pasando, quedito Muchas gracias Luis Gracias 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 ¡Peluche del estuche! ¡Qué bárbaros! Un aplauso para los perritos Y un aplauso para el sonidista que murió en esta grabación Negrete, ¿estás bien? Pobre Pobrecito Pero que te vea la cámara Para que vean como te madraron Grábalo George Mi vida Saludos Saludos Tienes ART tiene ¡¿Pobrecito?! ¡Pobrecito!